Soy César Aldama, el Minuto del Ángel. Renunció el secretario de Hacienda, escándalo, sube el dólar, tiemblan los mercados. Pues sí, es lógico porque es una pésima señal de lo que pasa en el gobierno, pero Urzúa la verdad es que ya se fue a su casita y las broncas siguen ahí y no se van a resolver solas. Llega Arturo Herrera, de todas las confianzas del presidente, discípulo de Urzúa, con buenas credenciales, pero tendrá que lidiar con los funcionarios ignorantes que según la renuncia de Urzúa le impusieron en la secretaría. Va a tener también que convencer o someter a su alumna, Victoria Rodríguez, subsecretaria de Egresos, muy restrictiva, en un escenario de poca confianza y compras centralizadas. Pero sobre todo Herrera va a tener que lidiar un torito que lanzó hace unos días Alfonso Ramírez Cuellar, el presidente de presupuesto en la Cámara de Diputados. Hay 86 mil millones de pesos que no se han gastado y en pocas semanas se van a convertir en subejercicio, dinero desaprovechado que ya no se recupera. Por todo el gobierno hay funcionarios de finanzas y adquisiciones medrosos que por temor no se atreven a firmar contratos y órdenes de compra si no tienen el visto bueno casi casi del presidente. Eso debe cambiar ya. Ojalá lo dejen trabajar. Opina.